La fráquita está todavía, ¿eh? Es perfecto, mi chiquinina. A ver, ¿cuánto quieres aguantar? Yo qué sé, si quieres caminamos. Sí, parece que va a ser la pata. Ay, madre, ya es que mira la tiembla, ya el pulso, es que lleva mucho rato. Pero bueno, mira que viene comiendo, bebiendo. Muy bien, Flor. Muy bien, Flor. Así, mi vida. Venga, que ya te voy a ayudar. Nada más necesito que se pose.